Vamos a seguir nosotros con más información, veíamos en avances, porque claro, se viene el próximo 26 de junio, aquí por la pantalla de Canal 4 Regional, el sorteo del megabono institucional que realizan, por supuesto, y llevan adelante el Club Defensores de Sporman, la Asociación Civil Juntos y el Centro Cosmopolita Unión y Progreso. Estas tres instituciones unidas para este megabono institucional, en el cual, por supuesto, ya no se puede realizar el sorteo presencial, y por eso lo vamos a compartir de manera virtual a través de nuestra pantalla y a través de las redes de Canal 4 Regional para poder llevar adelante el sorteo final con importantísimos premios. Estamos en contacto con el presidente del Club Defensores de Sporman, Amin Base, Amin, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, decíamos, se viene el sorteo de, si no me equivoco y me vas a corregir vos, de este séptimo bono. Sí, así es, el séptimo bono institucional, que debería haberse sorteado el 14 de febrero, pero bueno, nos agarró la pandemia el año pasado, apenas empezamos a vender el bono, y como la gente no podía pagar las cuotas porque no se podía circular, bueno, se hizo también a través de la gentileza de ustedes, de Canal 4, un relanzamiento del bono y se pospuso la fecha para este 26 de junio, y esperando, bueno, que haya tiempos mejores, desgraciadamente, seguimos sin posibilidad de hacerlo presencial para la gente, porque, bueno, por lo que todos sabemos que pasa con la pandemia, así que, bueno, gracias a la colaboración de ustedes de Canal 4 y las tres instituciones, vamos a poder sortear el bono para que toda la gente de Roldán lo pueda ver, ya sea a través, la gente que tenga el cable, a través del cable, o a través de las redes del cable, como vos bien aclaraste. Bueno, séptimo bono. Bien, es importante a mí destacar algo, hoy los clubes están atravesando una situación bastante compleja en lo que respecta a lo económico, ya conocido todo sea por el hecho de la pandemia, pero, ¿hay bonos disponibles todavía a aquellos que les interese, que puedan adquirir? Porque estamos prácticamente a 10 días del sorteo y muchas veces queda ese remanente de bonos. Sí, sí, sí. Aparte, es una linda oportunidad porque la inflación ha hecho que el bono haya quedado barato también, ¿no? De alguna manera. Así que la gente que quiera adquirirlo antes del 26, lo puede adquirir en cualquiera de las tres instituciones. Y, bueno, de todas maneras, creo que todos en Roldán conocemos gente de la Comisión de Juntos, o de la Comisión del Centro Comunista de Unión de Progreso, o de la Desforman. A cualquiera de nosotros nos puede pedir el bono y se lo vamos a... O a cualquiera de los vendedores también. Con gusto se lo vamos a vender, sí, sí. Ahí salió dos veces en la historia de los bonos gente que la compró el último día y se ganaron premios. Así que tenemos un antecedente en ese aspecto, en la suerte, digamos. Claro, o sea que tenemos que aprovechar a tentar la suerte, a eso hacemos referencia. Decíamos que le ganamos con el tema de la inflación. ¿A cuánto está el bono? Y anticipame algo de lo que vamos a tener en el sorteo del próximo 26. Bueno, el bono del contado saldría a 4.800 pesos. Y, bueno, este bono tenía un premio, tiene un premio de... El primer premio es 700.000 pesos. 700.000. Después el segundo premio es 250.000. El tercer premio es 100.000. Después hay un viaje a las cataratas en avión para dos personas. Las motos que también se sortean, que serían del quinto al octavo premio. Y después el noveno premio es un viaje a Mar del Plata para dos personas, con todo incluido. Y el décimo premio es un Smart de 40 pulgadas. Así que eso vamos a tener como sorteo. Y para que la gente se enganche un poco con la transmisión, que se va a hacer desde el salón del club, del Club Esporma. Presentamos un protocolo para eso ante el municipio, como corresponde. Y ya fue aprobado para hacer la transmisión desde ahí. Ese sábado 26, a partir de las 19.30 horas. Se va a rifar con el escribano presente, digamos, que va a sacar borillero, como todos los años. Y, bueno, se va a contar un poquito. Va a ser más breve que otros años. Que montamos a veces un festival de música y algo para que la gente se entretenga. Este año va a ser un poco más breve el sorteo, más ágil. Pero, bueno, va a ser desde un lugar cerrado y se va a transmitir en directo. Y durante la transmisión también la gente va a poder interactuar mandando WhatsApp. Y esos WhatsApp, la gente que mande y esté conectada, también van a tener premios. Pequeños premios extra que le hemos agregado para que la gente un poco se enganche y tenga ganas de ver el sorteo. Y, bueno, y vea un poco lo que se hace en las instituciones. Que, como muy bien decís, han sido dos años muy, pero muy difíciles para todas las asociaciones civiles. No para nosotros solos, sino para todos los clubes. Así que, bueno, gracias a la gente que trabaja en lo privado como ustedes o a muchas empresas o a muchos particulares que nos ayudan a todas las instituciones. Hemos podido seguir con las instituciones en pie, pero es muy difícil, fue muy difícil para todos. Por supuesto que ni hablar para la gente que ha perdido un trabajo y ni hablar para la gente que ha perdido un familiar, ¿no? Así que esto ha sido un tiempo muy duro y, bueno, este último trayecto que creo que espero y tengo mucha esperanza que sea así, lo queremos transitar de la mejor manera. Gracias. 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 En realidad, los clubes, las secretarías, tenemos formas de pasar tarjetas y después transferir a la cuenta del bono. O sea que si hay alguien que desea comprarlo de ese modo, también se puede hacer. Lo tiene que hacer con más anticipación, obviamente, pero también se podría hacer. Lo importante es que el que tenga la posibilidad de comprarlo y no lo compró y se entera ahora del bono que se sortea ahora, bueno, sería bueno porque, como vos decís, ayuda muchísimo a las instituciones en este momento. A las tres instituciones de las cuales, en el caso particular de Club Spurman, estamos orgullosos de compartir durante tantos años y prácticamente sin diferencias, tanto con la Asociación Civil Juntos como con el Centro Comunista, Unión y Progreso. Creo que es un avance institucional en Roldán y es algo lindo que nos hayamos podido juntar tres instituciones y estemos, las tres instituciones, tratando de caminar juntos, aunque tengamos objetivos distintos y metas distintas. Tal cual, coincidiendo plenamente en eso, la unión hace a la fuerza del trabajo en conjunto para poder seguir sosteniendo en pie a estas instituciones de la ciudad de Roldán. Amin, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos y bueno, espero que la gente pueda participar. En esa noche también vamos a alargar una cosa que estamos manteniendo un poco en incógnita, que es el lanzamiento del octavo bono, que lo único que puedo anticipar, porque si no me retan, es que se viene el millón. Ese sería el gancho para el octavo bono. Muy bien, ya vamos a conocer más entonces el próximo 26. Amin, nuevamente muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, como siempre. Amin, vas el presidente del Club Defensores de Sportman, ya anticipándonos hasta el octavo bono. Amin, un palito muy lindo para ganar y para aprovechar, no solamente para ganar e intentar la suerte, sino también para colaborar con nuestras instituciones aquí de la ciudad de Roldán. Gracias. 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 Gracias.